Bueno pues, yo estoy aquí para platicarles que Palacio de Crillón les tiene una gran sorpresa para todas las niñas que contraten para su fiesta de 15 años en Palacio de Crillón estaremos acompañándolas este día en especial a la ganadora que va a ser una gripa de todas las niñas que contraten se hace un cocktail donde va a salir la ganadora que bailará con el príncipe de sus sueños, Oscar Medellín gran actor, además está siendo muy famoso ya está protagonizando una serie, él estuvo en la exposición pasada ahora viene y va a estar con nosotros ese día, él está ya grabando una serie así que va a ser un sueño estar con él si encontrando a Palacio de Crillón seguro van a disfrutar la noche de sus sueños pero además, Palacio de Crillón les tiene otra gran sorpresa como Palacio de Crillón es el mejor lugar para celebrar sus 15 años Héctor Terrones viene y él va a rifar un espectacular vestido para la ganadora ese día del cocktail va a salir mamita hermoso para que vean ustedes se pueden llevar un hermoso vestido de Héctor Terrones para lucirlo esos 15 años esto es muy especial porque diseñadores tan reconocidos como él son pocos en este país así que podría ser la fiesta de tu vida el recuerdo que te vas a llevar el resto de tu vida disfrutar, bailar como una princesa con un príncipe maravilloso pero además, para todos los papitos que nos están escuchando y que brindan por esos 15 años de sus hijas también en Palacio de Crillón encontrarán los mejores precios de Poderas Alianza directamente en Palacio de Crillón tienen estas ventajas que son todas para hacer esa fiesta espectacular, increíble ¿qué les puedo decir? el gran regalo de toda su vida nosotros estamos de este lado en Palacio de Crillón cerrando los contratos así que corran acúrenle para que aparten ya sus fechas porque ya tenemos muchos dentro por ahí no se lo pierdan los esperamos por allá yo estaré con ustedes dando autógrafos tomando los fondos platicándoles de todo este proyecto que Palacio de Crillón tiene para ustedes estos regales, estas sorpresas para celebrar ahí sus 15 años ven que bonitos vestidos este vestido es espectacular así que ustedes pueden ser las ganadoras de ese de ese hombre de ese vestido tan maravilloso que bailará con ustedes el día de sus 15 años ¿ok? allá los esperamos yo voy a estar allá platicando con ustedes tomándonos fotos firmando autógrafos y platicando sobre todas estas sorpresas que tiene Palacio de Crillón el mejor lugar para hacer sus eventos muchas gracias bonita tarde y nos vemos por ahí en un ratito gracias gracias hermosa un fuerte aplauso a la Selena y también a los vestidos de Héctor Perranias bueno yo me caí en el barrio